Atención a todos los que hacen sus publicidades de empresa en Facebook y cómo baja el rendimiento cada vez más en el tema orgánico, pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 528. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital y el podcast en que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando un emprendedor se apasiona y pues de una idea la valida, la consolida, la mueve en redes sociales, hace publicaciones de sus productos, de sus servicios en redes sociales y bueno, entre otras más cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible. En el tiempo ya saben de esto se trata este video podcast que sacamos con todo el amor, con toda la pasión para apoyar, para empoderar, para acompañar a los emprendedores y que quieren estar en el mundo digital que hoy por hoy es súper importante. Y bueno, hoy estamos un miércoles más, pero el último miércoles del mes de septiembre, estamos 30 de septiembre del 2020, estamos despidiendo el mes y pues bueno, quiero dedicar en base al tema que vamos a hablar el día de hoy a todas aquellas personas que pues buscan y se pasan mucho tiempo pues diseñando algún video corto, una imagen, la fotografía de su servicio, de su producto y lo están constantemente posteando en redes, ¿no es cierto? En historias, en los feed, en publicaciones, ¿no es cierto? Y hoy especialmente en Facebook, cuando están publicando en Facebook y han visto que su nicho de mercado está en Facebook. Porque hoy vamos a hablar sobre cada vez cómo va bajando el alcance orgánico en Facebook. Esto es así, si antes llegabas a 200, puedes con la misma publicación ahora llegar a 5, pues así es, de esto vamos a hablar. Pero claro, no sin antes entrar ya en materia, comentarles que en la academia seguimos trabajando, hemos estado trabajando muy duro en muchas cosas y en la segunda noticia que les voy a dar, pero la academia sigue trabajándose, estamos ya por terminar la fase de la pasarela de pago y pues estamos trabajando en los nuevos contenidos que vamos a relanzar en la academia. Y pues ahora también comentarles que ya se viene ya mismo, ya mismo, ya mismo, este lunes que viene, el lunes 5 de octubre se va a lanzar este primer workshop que estoy súper contenta porque la gente está realmente inscribiéndose, está muy contenta, está compartiendo, se están suscribiendo para avisarles, para que no se pierdan. ¿Qué es este del primer workshop? Pues me dirán, ¿no? A aquellas personas que recién me están escuchando. Es un primer workshop, es un taller vivencial muy práctico para que tú puedas diseñar tu estrategia digital personalizada de negocios y de marketing. Pues obviamente, ¿de qué más va a ser? Para que ahí le puedas, puedas enfocar tú o reorientar tu negocio, tu emprendimiento basado en una estrategia y en una estrategia acorde a tus necesidades. Porque no es lo mismo la estrategia o lo que el plan de acción que haga otra persona que lo que tú puedes hacer. Así que, ojo, súper interesante. Yo les voy a dejar en las notas del programa para que se puedan suscribir. No es nada más que pongan cateman.com slash estrategia en tiempo real. Bueno, ahí les voy a dejar los enlaces y pues vayan y se inscriban para que estén pendientes. Entonces, vamos a hacer en Facebook los lunes, miércoles y viernes, como ya les había comentado, durante dos meses, dos semanas, perdón, y media vamos a poder hacer a lo largo de ocho sesiones acompañándole. Porque vamos a acompañar a una emprendedora que estuvo en el episodio 500 y pues que nos va a ir súper, súper bien. Ya saben, también pueden aplicar ustedes todo lo que veamos y también acompañarnos con los diferentes hashtag que tenemos en las redes sociales que yo creo mi estrategia y mi estrategia digital. Así que, echarle también en eso un vistazo. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar a la materia, ¿no es cierto? Y aquí quería un poco compartir un poco el tema de, vamos a ver, Facebook, ¿no es cierto? Y de hecho, hay muchas personas que ya han cambiado el formato de Facebook, ¿no es cierto? Este es el nuevo formato. Bueno, yo lo tengo en negro por el tema de los ojos. Pero, a ver, vamos a entender una cosa. Aquellas personas que se dedican justamente a revisar, a poner sus publicaciones. Quiero que vayamos viendo que, por ejemplo, esto que estoy moviendo, que es el feed, ¿no es cierto? Pues hay cosas propias de la gente que tú sigas. Y esto particularmente es lo que está dando Facebook de prioridad. Las publicaciones de las familias, ¿no es cierto?, de las amistades. Aquí tengo una, esta es una publicidad, es decir, una empresa desarrollando el tema. Aquí hay cosas más, pues, noticias, ¿no es cierto?, que más vemos acá. Igual, nuevamente, otra publicación de amigos y familiares, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo saco a colación? Porque, déjenme revisar aquí un tema, nosotros teníamos más, más publicaciones y siguen más publicaciones de amigos, de familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contenido, pues, comienza a competir con las publicaciones de amigos y familiares. Y esto es así porque Facebook ha querido recuperar con lo que arrancó, que sea un ambiente en el cual pueda compartir, que la gente comparta, justamente que sea un tema social, que no se confunda mucho en que entras y ves full publicidad porque la gente se va a ir. Y eso es lo que no quiere Facebook. Así que todas las empresas que están tratando de postear, pues, van de una u otra manera, van a competir con este, con este contenido de las familias, de los amigos, ¿no es cierto? Y, pues, que aquí ven, si ven, he visto una publicación de una publicidad de una empresa, mientras, este, todas estas son publicaciones de personas, este, familiares y amigos, ¿sí? Entonces, este, bueno, comentarles aquí un dato, recordar que esta información estoy sacando de un post que sacó, este, Halfspot, que es súper bueno justamente hablando. Y ahí comentan que Adam Mosseri, en el, ya en enero del 2018, ya comentó que justamente la plataforma busca y cambia su algoritmo muchas veces con el afán de dar más protagonismo a este, este tipo de publicaciones que son de amigos, de familiares. Y el contenido de marketing de las empresas va a quedar en un segundo plano. Pero, ¿cómo se puede solventar esto? Pues, se puede solventar de varias formas, ¿no? Bueno, primero, sabiendo segmentar. Y esto ya hemos hablado muchísimo. Y, bueno, aquí voy a dejar de, les quería compartir que la que estoy trabajando es esta. Esta es la publicación que les voy a dejar también en las notas del programa. Es, ¿el algoritmo de Facebook está afectando tu alcance orgánico? Es, sobre esto está basado. Y, bueno, aquí también nos comparte. Y esto también lo hemos visto varias veces en el podcast. Y es que, pues, debemos segmentar. A ver, ¿cómo solucionamos que nuestro contenido como empresa esté cada vez más relegado? Y, pues, Facebook está dando prioridad al tema de contenido de amigos, de familiares. Pues, primero, segmentando bien, segmentando bien. Es sumamente claro que tengas, que incluso puedas hacer más segmentación de la que tienes en tu nicho de mercado. Que seas más específico en las publicaciones. Que sepas qué horarios van a funcionar mejor. O, pues, ir haciendo. Ya sabemos que en las redes sociales es mucho el test de AVE. No lo que le funciona el uno, funciona el otro. Esto es así. Entonces, tienes que ir probando qué funciona más. En la mañana, en la tarde, en la noche. Dependiendo tu nicho. Por eso es importante que conozcas bien ese nicho. Que lo segmentes bien. Y que, pues, en base a eso tú puedas, este, qué decir, publicar en las mejores opciones, en los mejores horarios que tengas. ¿No es cierto? Que otra cosa más teníamos, pues, que, ah, otra cosa. El tema de los videos, ¿sí? En directo cada vez comienza a tener más relevancia. Y, de hecho, Facebook le genera más jerarquía al tema de las publicaciones en Facebook. Facebook, ojo, videos propios, nativos dentro de Facebook. No es lo mismo que tú publicites un enlace que has hecho un súper video en YouTube y que le pongas el enlace. No va a tener la misma relevancia a que ese mismo video lo subas dentro de Facebook. Y, pues, va a ser mejor. Ahora, eso dentro de los videos nativos. Y otra, son los videos en directo. Porque incluso se ha demostrado a nivel estadístico que estos videos tienen más interacciones. La gente se engancha más porque está viendo un directo. Y esto, pues, ayuda muchísimo. Hay bastante interés de la audiencia. Y con estos tips tú podrías ir aumentando. Y, ojo, otro tip adicional. Esto en el tema de orgánico. Pero cuando tú haces ya una revisión de todas las publicaciones, por ejemplo, del mes y ves que temas van generando más impacto. Sobre esos temas, sobre esas publicaciones que tú ya has tenido impacto. Sobre ellas tú puedes hacer campañas pagadas ya en Facebook para mejorar, para posicionar más ese contenido y llegar a más personas. Estos serían algunos de los tips a tomar en cuenta para suplir aquellos algoritmos que están constantemente cambiando de Facebook. Y que hacen que el contenido orgánico, es decir, aquel no pagado, aquellas publicaciones, que comiencen a tener menos impacto. Lleguen a tener buen impacto con estos tips que te he comentado. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en formato de video en YouTube. No se olviden de suscribirse al reto. Les invito a que lo acepten. Acepten cómo enfocar su estrategia, enfocar su negocio, enfocar su emprendimiento con una buena estrategia. Es hoy por hoy sumamente importante para aprovechar al máximo todo tu foda, toda tu fortaleza que puedas tener como emprendedor, como dueño de empresa. En todo caso, nuevamente me despido sin más comentarles que el día de mañana vamos a tener una entrevista realmente interesante. Vamos a hablar con un experto español. Ya saben que yo tengo bastante contacto con los españoles y que pues él es un fundador de una agencia de diseño y desarrollo web y que nos va a comentar experiencias propias de haber sido CEO de más de ocho años, donde cómo ha ido evolucionando los tips, los retos, cómo arrancó el socio, cómo no le fue bien al inicio, cómo sí, cómo va consiguiendo los clientes. Esto pues ayuda mucho entender las anécdotas de aquellos CEOs que nos pueden servir como aprendizajes y pues ser, como decía alguien sabio, no? Alguien sabio aprende de los errores de los demás para no cometerlos de ellos mismos. Pero bueno, en todo caso, nos vemos el día de mañana jueves con esa entrevista y a tener un lindo miércoles. Chau, chau.